Del pasado 25 al 29 de octubre se realizó en la Universidad de Costa Rica la Semana de Ingeniería y Arquitectura. En esta ocasión se llevaron a cabo actividades en torno a la conmemoración del 80 aniversario de dicha facultad. Hicimos un recorrido histórico acerca de la historia de cada una de las nueve escuelas que conforman la facultad y lo hicimos a modo de... con la temática de superhéroes y superheroínas. Que eso llamó demasiado la atención para todo el estudiantado, entonces hizo como más fácil que se conectara la gente con la misma actividad. Entonces empezamos primero siendo como una línea histórica y empezamos también a hablar acerca de qué se había hecho en 80 años de la Facultad de Ingeniería. Además, se destacó el papel de la mujer y los principales retos que han tenido que enfrentar en esta área del conocimiento. Retomamos lo que fue la incursión de la mujer dentro del gremio de nosotros, por lo menos en nuestro país, entonces tuvimos la oportunidad de participar con la primera y única mujer que ha sido decana de la Facultad de Ingeniería en 80 años, que es la ingeniera Clara Sommer. Entonces, haber escuchado también el recorrido de ella en lo que es la ingeniería para una mujer, fue impresionante ver el avance que hemos tenido y también lo que falta. Debido a la pandemia, las actividades se realizaron virtualmente. Sin embargo, se destaca como ventaja el alcance que tuvieron debido a esta modalidad. Hace dos años, lastimosamente por efectos de la pandemia, y digo lastimosamente, se perdió tal vez el contacto más personal, pero se permitió que esa actividad tuviera un alcance muchísimo mayor y que las personas pudiesen participar de una forma más sencilla, porque antes, por el tema de las clases, por el tema del traslado a la universidad, era un poco complicado, no se podía llegar a las personas que pertenecen a los sedes y recintos, que también son estudiantes de alguna ingeniería. Entonces, con la pandemia, logramos tener esa accesibilidad para todo el estudiantado, y pues sigue siendo la misma actividad nada más que pues a la distancia. Actividades como esta generan un intercambio de conocimiento y la formación integral de las y los estudiantes que estudian en la Universidad de Costa Rica. Y este tipo de actividades permiten eso, que uno pueda ir identificando fuera de la universidad, fuera de las aulas, fuera del estudio, del quehacer de un estudiante o un estudiante, ver hacia dónde quiere direccionarse uno, permite que se pueda ver no solo la realidad nacional, sino qué falta hacer en el país, qué podemos aportarle al país a un futuro, y eso es lo importante, que podamos brindarle a los estudiantes y a las estudiantes esta oportunidad. ¡Gracias!